Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Barcelona dale like a este vídeo si apoyas al equipo de Barcelona llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de Barcelona versus Napoli estamos hablando de los octavos de final partido ya de vuelta de la Europa League 2022 que primeramente voy a darte los horarios de Centroamérica y México que va a comenzar a las 2 pm para Panamá 3 pm Estados Unidos Ecuador Chile Perú Colombia Bolivia Venezuela 4 pm Argentina 5 pm en España 8 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Napoli versus Barcelona ok amigos noticias para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de ESPN este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad este partido se viene dando el día jueves 24 de febrero de este año 2022 déjenme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la Europa League 2022 como sabemos que el partido de ida quedó una por una entonces vi la apuesta para el equipo del Barcelona bueno amigo de noticias está la información que yo les tengo yo soy enterate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!